Bueno, aquí nos encontramos en la ciudad de La Tacunga, estamos en la protesta anti-taurina a beneficio de que ya no se mate más ni pollos, ni toros, así por diversión o lucrando con estos animales. Estamos diciendo, están diciendo en esta protesta, sí a la pregunta 8, porque, o sea, sí da iras de todas estas personas que en muchas propagandas que se ven, no puedo decir el nombre, dicen solo son gallitos y solo son vaquitas. O nosotros no somos ganaderos o tampoco somos galleros, o sea, nos parece algo tonto de las personas que están pensando estas cosas y ahora los jóvenes de aquí de Cotopaxi quieren demostrar que esto es una salvajería ante todo esto. Y vamos a ver con los de aquí, los que organizaron, la gente que está de acuerdo a todas estas notas, que queremos que ya se acabe toda esta falsedad de estar lucrando con los seres humanos. Nos demos un derecho a la libertad y ahora comenzamos con esta nota. Bueno, aquí nos encontramos con Damaris, una de las organizadoras o la organizadora de aquí de esta marcha anti-taurina para el sí en la pregunta 8, que debería ser, sí, no. Bueno, nos encontramos con Damaris, ¿qué nos podrías comentar acerca de todo esto que estamos viendo aquí en Los Jóvenes? Bueno, la verdad este fue un evento organizado conjuntamente con Diablo Uma, que fueron los jóvenes que propusieron al señor presidente y a las personas que estuvieron inmersas en la realización de las preguntas para la consulta, que se involucre este tema tan importante como es la matanza de los animales, ¿no? En sí estamos ahorita defendiendo la vida del toro, que como ustedes saben, es un tema que nos compete a todos y sobre todo a nosotros como jóvenes que tenemos la conciencia un poco más limpia en estos aspectos y que creemos que no es necesario matar a un animal para que la gente se divierta. Entonces nosotros estamos lógicamente apoyando con un grupo de jóvenes que confían, ¿no? en que todas las personas se involucren en esta causa y voten sí en la pregunta 8 para evitar la matanza de los toros. Solo de los toros no ves también de los gallos y también lo que pasa en algunas por diversión, o en tal vez perros, tal vez cualquier tipo de otro animal, solo estamos defendiendo a los toros. El tema es este, lo que pasa es que las corridas de toros tienen como finalidad matar al toro, o sea, a la final el toro va a morir. ¿Y los gallos no? No, los gallos, en el tema de los gallos hay que tener en cuenta de que hay gallos que han tenido 10, 20 peleas, o sea, el tema de los gallos no es que las personas le mandan a su gallo para que muera. Pero es igual, es una violencia también, o sea, los animales también, estos gallos también sufren por lo que les ponen esas espuelas y todo eso también es un maltrato animal, no solo nos metamos a que protejamos al toro, que no le maten al toro, también hay animales que sufren, también deberíamos nosotros como jóvenes también protestar por eso, no solo por los toros, ¿no crees? Sí, o sea, la verdad sí, el tema es que el tema del toreo es una función con fines de lucro, ¿no? Están ganando bastante dinero para divertirse y matar a los toros, además de que todo es un proceso. Ahora podemos, tenemos la oportunidad de defender a los toros, tendremos la oportunidad de defender a todos los animales, entonces todo es por medio de procesos, ¿no? Y si nosotros tenemos una lucha, luchamos en ese tema de los de la pregunta 8 y podemos ganar con la pregunta 8, tenemos ya el respaldo de la ciudadanía para poder seguir peleando para que la gente deje de matar animales. Bueno, nos encontramos aquí con Carlos Sánchez, cantante de una banda súper buena, Amazon. ¿Cómo ha estado, Loco? Bien, a toda la gente de Salcedo Televisión y a todos quienes están a través de la causa del respeto a la naturaleza, súper bien. ¿Qué opinas tú acerca de este movimiento que hacen las notas antitaurinas para que por fin, por fin, o sea, yo veo que en este gobierno se han dado cuenta toda esa voz de protesta que se ha dado todos los años, antes de los toros, y ahora por fin ya ha habido oídos para toda la gente de estas subculturas que somos todos nosotros. ¿Qué opinas sobre toda esta nota? Bueno, primero decirles en realidad que no somos una subcultura, somos una supracultura, tenemos una vida con un trabajo de activismo de más de 30 años, pidiendo respeto no solamente para los toros, sino que como ecuatorianos nos sintamos respetuosos de nuestra fauna, de nuestra flora y de nuestras etnias. Entonces, la corrida de toros es un rezago de esa colonia ignorante que maltrata a la naturaleza y que no solamente es como un medio de producción, sino a través de muchos otros medios de producción, la contaminación de los ríos, la desaparición de especies endémicas. Y en esta vez, más allá de que el gobierno tenga esta postura, la política de Estado de cualquier nación que respete su flora y su fauna, debe darse cuenta que la gente joven propuso esto desde hace mucho tiempo atrás y que todo este dinero mal utilizado, en sangre, en crueldad, puede ser ocupado para música, para artes, para verdadera cultura, para toda la gente, ¿no? Claro, porque vemos que todos los movimientos de aquí a todos los jóvenes queremos que esto se dé, porque ya siempre ha sido de oídos sordos y siquiera comenzar con un pequeño paso acerca de no maltrato a los animales, no solo a los toros, a todos los animales en sí, y tratar que todo esto siga fluyendo, pero dando fuerza con todos los jóvenes que estamos aquí. O sea, ¿cómo has visto vos todas estas campañas que se están haciendo en Quito, se han hecho acá en La Tacunga y mañana se va a hacer en Ambato? Mira, yo propongo votar por el sí, ¿por qué razón? El hecho de que un animal sea maltratado en menor o en mayor cantidad, demuestra que somos una sociedad sin sensibilidad y sin inteligencia para el uso de los recursos económicos. Más allá de que sea un voto, más allá de que sea una postura política, desde nuestro punto de vista tiene que ser una actitud permanente de amor a los animales. Somos una nación que perdió las costumbres correctas de los quitucaras, de los panzaleos, de los huancadilcas, de los guauranis, y debemos darnos cuenta que a este nivel de comunicación mundial no podemos ser un país en el que adoptemos algo que la misma España rechaza, que la misma juventud española rechaza, y no podemos seguir celebrando una imposición criminal como es la Correa de Toros. El movimiento en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Atacunga, en Ambato es sumamente fuerte, pero no es una posición de rebeldía loca o sin causa porque se llama a los animalitos, es una posición para que los recursos económicos sirvan realmente para el crecimiento de la cultura, en vez de tener camales, así sean adornados o les llamen plaza de toros, que se conviertan en coliseos para la música. ¿Por qué no se genera a través de los gobiernos seccionales y principales el respeto a la naturaleza a través de las artes? ¿No es cierto? Se quejan de que hay consumo de drogas, que hay consumo de trago y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no permiten que la gente joven realmente se realice como músicos, como pintores, como escultores, como danzantes? Dando espacios. Sí, dándoles espacios. Ahí está la verdadera política. La gente que sigue, desde nuestro punto de vista, siendo taurópata y está ocupando su dinero en este crimen llamado correa de toros, pelea de gallos o cualquier maltrato a los animales, debería darse cuenta que sus hijos están absorbiendo ese mal ejemplo. Y no podemos ser una nación que a esta altura de inteligencia que creemos, seguimos teniendo corridas sangrientas, criminales y asesinas contra la naturaleza, ¿no? Ya, ok. Gracias por eso. ¿Y qué mensaje darías a los jóvenes, a los jóvenes de aquí, de Cotopaxia, especialmente a los jóvenes de Salcedo, de Callejeros, para que veamos todas estas notas para bien? O sea, que no veamos por simple política, sino veamos en nuestro corazón. Bueno, miren, bailar, escribir, disfrutar con las artes, les va a hacer crecer como personas y va a permitir que en sus propias profesiones la creatividad desarrolle aspectos que no sean violentos ni para ustedes ni para los demás. Y que el periodismo, la comunicación, esparce el respeto a la maravillosa naturaleza que tenemos. El saludo de parte de Amazon... Para Callejeros. Para Callejeros. Un saludo de Amazon para Callejeros, para todo el equipo, tras cámaras, delante de cámaras, editores y toda la gente del canal, que sepan obviamente que hay un respaldo a la buena comunicación que ustedes hacen. Somos Amazon, el rock vital de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Que morir de de fuente! ¡Gracias! ¡Que morir de la virgen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Promeremos la javier a pareciando! ¡Gracias! ¡La miedo para los mujeros! ¡La miedo para los rojeros! ¡La miedo para los que quieran! ¡Gracias de corazón, Luis, de la organización! ¡El crimen no es fiesta!